Antes del tema de esta mañana, solamente hacer un informe brevísimo para que sepáis que Susana y yo hemos estado con Ministerio en Bolivia las dos últimas semanas. Había algún conflicto, sobre todo en Santa Cruz, donde nos impedía movernos de un sitio Para otro, calles cerradas, etc. Pero cada noche los hermanos hicieron un esfuerzo grande Para venir en bicicletas, en moto, en lo que podían y era todo un espectáculo ver la calle Donde se celebraban las reuniones con motivo del 100 aniversario de la obra evangélica en Bolivia Ver toda la calle llena de bicicletas amontonadas a los lados y la gente viniendo a las reuniones Lo que sería impensable aquí es posible allí. Una simple anécdota de eso es que uno de los días, el miércoles de la semana Teníamos comprometido una conferencia para alumnos y profesores en la universidad y no podíamos pasar Era absolutamente imposible. De modo que le dijeron al rector de la universidad No es posible, olvídate. Y él dijo, no me olvido, lo vamos a arreglar Y habló con el decano de medicina ¿Y qué ocurrió? Mandaron un médico y una ambulancia De manera que subí a la ambulancia y me llevaron No hubo ningún problema y llegamos para esa reunión De ahí estuvimos en Cochabamba con una Impresionante cantidad de personas todas las noches Dios hace su obra Nosotros no tenemos ningún mérito más que el privilegio De poder servirle Mañana, Dios mediante Tempranito por la mañana Sara, Susana y yo Saldremos para Israel Donde vamos a estar toda esta semana Con los equipos de televisión gallega El programa Nacer de Novo Para grabar una serie de programas ahí en Israel En el lugar donde ocurrieron los hechos Pedimos oraciones para que el ministerio Sea eficaz y efectivo en las manos del Señor Para su gloria Evangelio según Marcos Capítulo 1 Leemos de los versículos 35 al 39 Evangelio según Marcos 1 Versículo 35 Es un relato de los muchos que el Evangelio tiene acerca de Cristo Y dice así De madrugada Cuando estaba aún muy oscuro Se levantó Jesús, por supuesto Salió y se fue a un lugar solitario Y allí Se puso a orar Simón Y los que estaban con él Salieron en busca suya Y cuando le encontraron Le dijeron Todos te buscan Él les dijo Vamos a otro lugar A los pueblos vecinos Para que predique También allí Porque para esto he salido Salió pues A recorrer Toda la Galilea Predicando en las sinagogas De ellos Y expulsando Los demonios Estamos haciendo un recorrido Sobre temas De una serie Que es Identificación con Cristo Vimos el primer día Lo que es en sí La identificación con Cristo Y ahora Iremos desarrollando En la medida En que el ministerio lo permita Distintos aspectos Que tienen consecuencia O se producen Como consecuencia De la identificación Con Cristo De manera que hoy Quiero hablaros De esa identificación En el ámbito De la oración La Biblia Determina La necesidad De orar No como sugerencia Sino como mandamiento El Señor lo estableció Y el Señor contó Una parábola A los suyos Para indicarles La conveniencia La necesidad De orar Siempre Y no desmayar Por tanto Cristo Que manda Orar Que establece La oración Para los suyos Da ejemplo De vida De oración Como cualquier cosa En la vida cristiana La Biblia No impone Lo que tú Tienes que hacer A modo de mandamiento Es verdad Que lo establece Y por tanto Es un mandamiento Y debemos obedecerlo Pero la vida cristiana No consiste En obedecer Mandamientos Consiste en vivir a Cristo Y si Cristo Fue un hombre De oración Que te queda A ti y a mi Si vivimos a Cristo Ser personas De oración El Espíritu Santo Reproduce a Cristo Nuestra vida Por tanto Lo que era Interés de Cristo Lo que fue Ejemplo de Cristo Lo que era Actividad de Cristo Tiene necesariamente Que ser actividad De cada uno De los creyentes Que vivimos a Cristo Esto ocurre también En el ámbito De la oración Que la oración Aunque se manda Orar No se establece Bajo la normativa De un mandato Que cumplir Si no Especialmente De la relación O de la consecuencia De la relación Con Cristo Hay tres cosas Que quiero mencionaros Esta mañana Primeramente El ejemplo De Jesús En el ámbito De la oración En segundo lugar La práctica De la oración Por aquellos Que siguen a Cristo Y finalmente Terminar brevemente Con un desafío Personal Cuál es nuestra Responsabilidad En ese sentido Primeramente El ejemplo Quiero afirmar La Biblia Lo enseña Que Cristo Fue un hombre De oración Basta la lectura Corrida De los evangelios Para observar Que Cristo Oraba Y oraba Continuamente En momentos decisivos El Señor Oraba Voy a Lucas Capítulo 6 Versículo 12 Y leo Estas palabras En aquellos días Se fue Al monte ¿A qué? A orar Y pasó ¿Cuánto tiempo Orando? Una hora Tres cuartos De hora Pasó Toda La noche Orando A Dios Lucas Capítulo 6 Versículo 12 Cristo oraba Pero lo hacía De un modo Diferente A los escribas Y a los fariseos Los escribas Y fariseos Tenían un sistema De oración Estructurada Oras Para oración Programa De oración Motivos De oración Muchas veces No llegaban A la sinagoga Para orar En soledad Y en recogimiento Pero si llegaban A la calle Principal De la ciudad Y en el cruce Más importante El fariseo Se paraba Y levantaba Las manos Al cielo Y recitaba Una larguísima oración Que había Aprendido De memoria Los discípulos Veían Que Jesús Oraba De otra forma Y un día Le dicen Al Señor Señor Enséñanos Cómo Orar Cristo Oraba Dando gracias La vida De Cristo Como hombre Es una vida Rodeada De gratitud Al Padre Que le envía Y a la misión Que va a cumplir Por eso El Señor Paraba En un momento Especial Por ejemplo En la resurrección De Lázaro Y decía Padre Te doy gracias Porque me has Oído Él oraba Al Padre Sabiendo Que estaba En sintonía Con él Cristo Oraba En alabanza Y alababa A Dios Delante de todos Leo Mateo Capítulo 11 Versículos 25 Y 26 En aquel tiempo Jesús dijo Te alabo Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque escogiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y la revelaste A los niños Si Padre Porque a ti Te agradó Cristo reconocía Que el ministerio Que hacía Él Era del agrado Del Padre Porque el Padre Le había enviado Y glorificaba A Dios Por todo cuanto Le permitía O estaba Le había encomendado Que hiciese Veo a Cristo Orando En intercesión Y es muy emocionante Leer con calma El capítulo 17 Del Evangelio Según Juan En donde Cristo Viene delante Del Padre Comparece Como siervo Para rendir cuentas De lo que estaba Haciendo En el trabajo Que Dios le dio Y dice Padre He acabado La obra Que me diste Que hiciera Pero vengo A ti Para interceder No solamente Por estos Que me rodean Que son tuyos Y me los diste Habla de los apóstoles Sino especialmente Por aquellos Que van a creer En ti A lo largo del tiempo Por la palabra De ellos Y Cristo Intercede En oración Cristo ora En la angustia Entra en Gesemaní Donde la oración Se hace lágrimas Y las palabras Se convierten En clamor Es Cristo Que da ejemplo De oración Cristo ora En la cruz Cuando está Crucificado Cristo entrega Su vida En oración Cristo fue Un hombre De oración El gran ejemplo Para la oración La tenemos En aquel Que es ejemplo Supremo Y que nos dice Que miremos A él Mirad a mí Dice la profecía Y sed salvos Él nos invita A ir a él En este mismo sentido Y el apóstol Pedro dice Que nos dejó Ejemplo Para que nosotros Sigamos Sus pisadas Ahí tenemos El gran ejemplo De la Biblia Hay una pregunta Que surge en esto Necesitaba orar Jesús ¿Acaso Cristo No es Dios? Naturalmente que sí El apóstol Juan En el capítulo primero Versículo primero Comienza presentándonos La Deidad de Cristo En el principio Era el verbo El verbo era Con Dios Y el verbo Era Dios Por tanto Por tanto La Biblia Reconoce La Deidad De Jesucristo ¿Por qué entonces Siendo Dios Necesita orar? Bueno No podemos olvidar Que Cristo Es una persona Irrepetible Una persona divina Con dos naturalezas La naturaleza divina Que le corresponde Como Dios Eternamente Que tiene siempre Y la naturaleza humana Que la asume En su persona divina Por operación Milagrosa Del Espíritu Santo Que encarna Al verbo En el seno de María Desde el momento De la concepción El verbo eterno Tiene dos naturalezas La naturaleza divina Porque es Dios Y la naturaleza humana Porque es hombre Desde la dimensión De la naturaleza humana Cristo Necesita orar Como hombre Y además Cristo lo hace Por una razón especial Porque es Nuestro ejemplo De la misma manera Que se nos enseña El ejemplo de Cristo Para como tenemos Que vencer Las tentaciones Y nos dice Que oró Previo a la tentación 40 días Y nos dice Que respondió Con la Biblia Así Es también Para nosotros Cristo Ejemplo de oración Quiero recordarte algo Porque ¿Qué vamos a hacer Si no Pensar en Cristo? Quiero recordarte Que Cristo dedicó Mucho tiempo A la oración Cristo multiplica Los panes Da un Es un milagro Sorprendente Alimenta A una gran multitud Y de pronto El Evangelio Nos dice Que se retiró Al monte Para Orar No estuvo esperando El aplauso De la gente Las dejó Y se fue Al monte A orar Cristo Madrugaba Para orar El texto bíblico Que leímos Antes del Evangelio Según Marcos Dice que Levantándose De mañana Siendo aún Oscuro Es decir Cuando tal vez La raya Luminosa Tenue Del amanecer Surgía Y estaba En el horizonte En ese momento Cuando todos dormían Cristo se levantó Y se fue A un lugar Desierto Dice nuestra versión Quiere decir A un lugar Solitario Donde no había Quien le interrumpiese Y se dedicó A orar Oraba El Señor Cristo interrumpía El trabajo Para orar De modo que Cuando está Con ministerio Y su fama Se extendía Y se reunía A él Mucha gente Para oírle Para que lo sanase De sus enfermedades Él Se apartaba A lugares Desiertos Es decir A lugares Donde no había Ruido Donde podía Estar tranquilo Y se dedicaba A orar Lucas capítulo 5 Versículos 15 Y 16 Cristo Oraba En momentos Decisivos Para su ministerio De manera que Un día Él Comienza El ministerio Y cuando Comienza el ministerio Con el bautismo El Señor Va a Juan Al Jordán Y es bautizado Por Juan Y ahora mira Lo que dice La Biblia Lucas capítulo 9 Versículos 28 Y 29 Y aconteció Que cuando Todo el pueblo Se bautizaba También Jesús Fue bautizado Observa Y orando El cielo Se abrió Luego Cristo Comienza su ministerio ¿Cómo? En oración Dándonos ejemplo A mí el primero De que no debo Abordar Ninguna cuestión Ministerial Si no dedico Primeramente Tiempo a qué A la oración Es el gran ejemplo Para la vida cristiana Ahora un día El Señor Tiene que tomar Decisiones importantes ¿Quién no? ¿Y quién no tiene Que tomar decisiones Importantes En el ministerio? Cristo va a tomar Una decisión importante Que consistía En seleccionar De todo Aquel grupo Grande de seguidores Que iba con él Seleccionar a doce Para hacerlos Más próximos Estar Permanentemente Con ellos Y a estos Les iba a llamar Apóstoles Mira lo que Jesús Hace En aquellos días Él fue Al monte A Orar Y pasó La noche Orando a Dios Y cuando era de día Llamó a sus discípulos Y escogió a doce De ellos A los cuales Llamó Apóstoles ¿Notas el versículo? No hay Decisión Importante Que se pueda tomar Sin un tiempo Previo de oración A lo largo de años De ministerio He tomado Muchas decisiones De las que me arrepiento Y he tomado A veces Decisiones Que han fracasado ¿Sabes por qué? Porque he estado Ocupándome De la decisión Y como tenía Que hacerla Pero no dediqué El mismo tiempo A orar El Señor Me está enseñando Algo importante Y enseña Al pueblo de Dios En la actualidad No hagas nada En la obra de Dios Si primeramente No has dedicado Tiempo A orar Por ese proyecto Por esa cosa Cuando Cristo Tenía delante El término De su ministerio El Señor Va caminando Con los discípulos Hacia Jerusalén Y de pronto Dice el texto bíblico Que les dijo El hijo del hombre Va a ser entregado En manos de pecadores Les habla de la cruz No entienden nada Los discípulos Pero de pronto Hay un monte El monte De la transfiguración Y el Señor Dice el texto bíblico Que aconteció Como ocho días Después de estas palabras Que tomó a Pedro A Juan Y a Jacobo Y subió al monte A orar Y entre tanto Que oraba La apariencia De su rostro Se hizo otra Y su vestido Blanco Y resplandeciente La cruz Está ahí Detrás del monte Que hace Jesús No se lamenta No genera tensión No produce inquietud En los suyos Dedica el tiempo A orar Cristo oraba En la agonía No hay posiblemente Un pasaje más impactante En todo el evangelio Que la agonía Del huerto de Getsemaní Y el Señor En aquel huerto Y el alma humana De Cristo Está sometida A una tensión Tan grande Que él dice A los discípulos Mi alma está Muy triste Hasta la muerte Traducido De otra manera Mi alma está Rodeada Presa de angustia Mortal Y en medio De esa situación Angustiosa En la que Cristo está Dice el texto Bíblico Que estando en agonía Oraba Más Intensamente La oración Del huerto Es una oración Con lágrimas Con gemido Y con clamor Dice la carta A los hebreos Y en medio De eso Las palabras De Cristo Fluyen De su alma Y se presenta En oración Al Padre Y termina Getsemaní Y terminan Los juicios Y termina Las burlas Y los oprobios En las distintas Audiencias A la que Cristo Fue llevada Y se levanta Y se levanta La cruz Y Cristo Es puesto En la cruz Y en medio De ese tiempo De la cruz De pronto El día Desaparece Las nubes Las tinieblas Cubren La faz Del calvario Del gólgota Y hay silencio Absoluto En el crucificado Porque como oveja Delante De sus transquiladores Enmudeció Y No Abrió Su boca Y de pronto Pasan las tinieblas La angustia De la separación Con Dios A causa Del pecado Termina Y dice El texto Que entonces Cristo Oró Padre Dios mío Dios mío Porque me has Desamparado Los expertos En hebreo Yo no soy experto En hebreo Ni muchísimo menos Dice que esa frase Puede ser traducida No solo interrogativa Sino Admirativamente Y probablemente Lo que Cristo Dijo ahí en la cruz Cuando vienen ya Las horas De luz Cuando ya La comunión Con el Padre Se restablece Cuando ya Ha sido tratado Como maldición Para que nosotros Seamos hechos Bendición de Dios En él Cristo dice Dios mío Dios mío ¿Por qué? Ahora sé ¿Por qué me has Desamparado? Cristo Ora En los momentos Previos a su muerte Y las horas Terminan Y Cristo Va a dar Su vida Voluntariamente Yo quiero Que si tienes tiempo Releas un poco Aquella Las observaciones La descripción De la muerte De Jesús Y te encontrarás Con un problema Un problema Que indica El control Que Cristo Tenía de su vida Cristo dijo Nadie me quita La vida Tengo poder Para ponerla Tengo poder Para volverla A tomar Cuando una persona Está crucificada O en la posición De un crucificado Y se muere Después de morir Inclina la cabeza La cabeza Cae por su propio peso Se murió Pero Cristo Dice el Evangelio Que Estando en esa situación Inclinó Él La cabeza Y después Dio el Espíritu ¿Sabes por qué? Yo tengo Pleno Control Del asunto El gran Señor De señores El Rey De reyes Muere En la cruz Y como muere Escucha Lo hace orando Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Ahora yo me acerco De nuevo Al Evangelio Permitidme Que este primer punto Sea bastante Más extenso Voy a reducir El segundo Y voy a hacer Brevísimo El tercero Cuando voy De nuevo A la vida De Cristo Descubro Que Cristo Oraba Conforme A la voluntad De Dios Mira como lo expresa Juan capítulo 11 Versículos 41 Y 42 Padre Gracias te doy Por haberme Oído Yo sabía Que siempre me oyes Pero lo dije A causa De la multitud Que está alrededor Para que crean Que tú Me has Enviado Esto todo Señor Es el proceso De un programa Que a ti Te ha agradado Y que yo estoy Ejecutando En tu nombre Y para tu gloria Por tanto Así lo expresa El Señor El Señor Puede venir A orar Sabiendo Que ora Conforme a que A la Voluntad Del Padre Es verdad Que nosotros No tenemos Este privilegio ¿Verdad? El propio apóstol Pablo dice Sabes que yo oro A veces Pero realmente No sé Cómo Devorar A veces Pido al Señor Algo Y el Señor Me dice No Pablo Eso no va por ahí Un día Pablo Le dice al Señor Señor tengo Una espina En mi carne Un mensajero De Satanás Que me abofetea Sácalo de mí Ora Pablo Correctamente Ora Conforme a la voluntad De Dios No De modo que El Padre Le dice Bástate Mi gracia No es lo que tú quieres Es mi gracia Ahora el Señor No está en sintonía Permanente Con el Padre Y él dice Yo hago siempre En toda ocasión Lo que a él Le agrada Y el Señor Ora Al Padre Conforme A la Voluntad De Dios Y cuando Aparentemente La voluntad Humana Que como hombre Tiene Se Entra en conflicto No en contradicción En conflicto Con lo que Dios Determina para él Como ora el Señor No sea como yo quiero Si no Como tú Esta Forma de orar Ha sido En algún momento Mi experiencia En la vida Cuando dije al Señor No más Señor Cuando en medio De conflicto Y de lágrimas A solas Con el Señor Le dije No como yo quiero Señor Si no como tú Y es ahí Donde la paz De Dios Invade el alma Donde la mano Amorosa del Padre Toca tu espalda Y restaura Tu herida Donde el poder De Dios Fluye Para hacer las cosas Conforme A su Voluntad Cristo oraba Por los hermanos En intercesión Yo ruego Por ellos Guárdalos En tu nombre Para que sean uno Guárdalos Del maligno Santificalos En tu verdad Juan capítulo 17 Y versículo 17 Cristo oraba En intercesión Por los que Habían de ser salvos En la historia De la iglesia No solo por estos Sino por los que Han de creer en mí Por la palabra De ellos Juan 17 20 Puedo afirmar Solemnemente Y tú también Conmigo Que a la luz De la Biblia Cristo es Un hombre de oración Si o no Naturalmente que si Y Cristo es ejemplo Para ti Para mí Si Es algo más Si Cristo En su vida Manifestó Esta realidad De la oración Y tú estás Viviendo A Cristo En el poder Del Espíritu No tienes Otra opción Que Que sentir La necesidad De orar Segundo lugar La práctica De la oración Abro hechos Especialmente Comienza la iglesia A su andadura Y le pregunto A ver Cuéntame Vosotros Que decís Que creéis en Cristo Que vivís a Cristo Que estáis con Cristo Que estáis haciendo En cuanto a oración Y me voy A Hechos Capítulo 1 Versículo 14 La primera Reunión Descritiva En Hechos De un grupo De creyentes Juntos Y leo Estas palabras Todos estos Perseveraban En Oración Y ruego Con las mujeres Con María Con María La madre de Jesús Con sus hermanos Los apóstoles Y todos los creyentes Estaban dedicando Tiempo a qué A la oración Se habían reunido Como conjunto Esperando el descenso Del Espíritu Santo Y mientras tanto Ellos estaban Unánimes De una misma alma Con una misma orientación Con un mismo propósito Orando La iglesia Apostólica En Seguimiento De Cristo En vinculación Con Cristo No sólo Oraba Juntos Sino Que oraba En intercesión Leo Hechos Capítulo 12 Versículo 12 Pedro está preso En la cárcel Va a ser suelto Y es suelto Milagrosamente Y viene a un cierto lugar Y dice el texto Habiendo considerado Esto Llegó a casa De María La madre de Juan Marcos La madre de Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde Muchos Estaban Reunidos ¿Qué? Orando No estaban Haciendo un lamento Ay pobre Pedro Mira tú Hemos perdido A Pedro La iglesia Conforme a lo que Había aprendido De Cristo Y la vivencia Espiritual De Cristo En la vida De la iglesia Les llevaba A interceder Como Cristo Hizo también En su ministerio La iglesia Oraba En dependencia Hay una persecución Desencadenada No saben Los cristianos Cómo van a hacer No se reúnen Los líderes De los cristianos Y los cristianos En general Para trazar Un plan De cómo van A librarse De la persecución No están estudiando Un formato A ver si estos Se van para allá Y los otros Para aquí Y nos reunimos En una casa Una noche Y en otra casa Otra No están haciendo esto Ellos dependen De Dios Y están haciendo Su obra Lo entendemos o no Y cuando la iglesia Primitiva Entiende esa verdad Ora Al Señor En dependencia Hechos capítulo 4 Versículo 29 Y ellos Habiendo oído Alzaron unánimes La voz a Dios Y dijeron Soberano Señor Tú eres el que hiciste El cielo Y la tierra El mar Y todo lo que en ellos hay Y ahora Señor Mira sus amenazas Y concede a tus siervos Con todo de nuevo Que hablen tu Palabra Nada más Señor Las circunstancias Son adversas Esta es tu iglesia Y lo que tú Has determinado Es que prediquemos Tu palabra En bonanza O en problema Tú tienes El control De todo So le presentaba Antes en la reunión Que el Señor Dios está en su trono Y controla todo O no Lo crees O no lo crees Tú crees En la soberanía De Dios O no Deja de hacer planes Y depende de Dios ¿Me entiendes esto? La iglesia de Cristo Está saturada De proyectos Que se van Al tacho De los papeles Necesitamos Una experiencia Directa Del poder de Dios Necesitamos Venir A la presencia De Dios Y decir No tengo nada En mis manos Pero tú tienes Toda la autoridad Necesitamos decir Tú eres el soberano Y yo estoy aquí Para hacer lo que tú Me digas Cuando esto se produce Los recursos De la gracia Fluyen En la vida De los creyentes Y la Biblia Enseña Que él multiplica Las fuerzas ¿A quién? Al que no tiene Ningunas ¿Cuán necesario Es que en nuestros días Tengamos manos vacías? Quisiera que estuvierais En experiencias De Hispanoamérica En donde los creyentes Dicen No tenemos nada Pero tienen a Dios Esta es la gran diferencia Con nuestro mundo Nosotros en nuestro mundo Decimos que tenemos todo Y Cristo viene a la iglesia Hoy para decir Eres un pobre Un ciego Y un miserable Porque tú tienes fuerzas Y te has enriquecido Y yo que soy el poderoso Estoy a la puerta De la iglesia Llamando Necesitamos un cambio En la iglesia hermanos Urgente Urgentísimo No consiste En caminos Que nosotros trazamos Consiste en la manifestación Poderosa de Dios Que sacude A su pueblo Que interviene En salvación Que conmueve Corazones Que llama vidas Que restaura Caídas Que sana Enfermedades No solo físicas Sino espirituales Solo En dependencia De Dios Los apóstoles Hacían esto Todo ¿Sabes por qué? Porque Pablo decía La razón Porque para mí El vivir Es Cristo ¿Lo entendemos o no? Cuando vives a Cristo En el poder del Espíritu Funcionas como Cristo Con las limitaciones humanas Propias del Del hombre Voy a hechos De los apóstoles Y encuentro A los líderes Los apóstoles Enseñando A los pastores De la iglesia A orar Por la iglesia Mira lo que dice En Hechos capítulo 20 Versículo 31 Pablo reunió A los ancianos A los pastores De la iglesia De Efeso En la playa En Mileto Se despide De ellos Y le dice Yo sé que no me vais A ver más Voy a pasar hoy Y se terminó Y le dice Pero quiero que tengáis En mente algo Que es mi experiencia Con vosotros Que por dos años De noche Y de día No he dejado De amonestar Con lágrimas A cada uno Y velad por vosotros Porque de entre vosotros Saldrán lobos Que van a destruir El rebaño Está haciendo Una advertencia seria Y que ocurrió Que hizo Pablo Simplemente les dijo Ánimo Venga Cada uno de vosotros A trabajar Y a funcionar No, no, no Escucha lo que dice Hechos 20 36 Cuando hubo dicho Estas cosas Se puso de rodillas Y oró Con todos Ellos Es así como funciona La iglesia de hoy Quiero decir Es así como yo Funciono en mi ministerio Los apóstoles Siguiendo el ejemplo De Cristo Oraban Por los líderes Más jóvenes El apóstol Está preparando Gente en su entorno Jóvenes La edad En nuestro tiempo Es diferente A la edad Entonces Antes se consideraba Joven A una persona Que tenía 30 años Era un joven Y decía Mira que joven Está enseñando Pero es igual El contexto Es lo de menos Pero Pablo Está preparando A un joven líder Que se llama Timoteo Escucha lo que dice Acerca de él Doy gracias a Dios Al cual sirvo Desde mis mayores Con limpia conciencia Que sin censar Me acuerdo de ti En mis oraciones Noche y día Jóvenes Líderes de juventud De esta iglesia No Es suficiente Palabras Para cambiar la vida De un joven Necesitan Oración de intercesión Por ellos Lo mismo Los pastores De la iglesia Necesitamos Dedicar tiempo Diariamente A la oración La iglesia No es Cada persona De la iglesia No es el número 104 Es fulano De tal Que tiene un problema Personal Y que debe ser Tratado como otra De una forma distinta Al resto De la congregación No es suficiente Con un saludo De vez en cuando Los pastores De la iglesia Yo el primero Tenemos que dedicar Diariamente Tiempo a orar Por cada uno De los miembros De la congregación Si queremos Imitar A Cristo Jesús Y cuando la iglesia Tiene que tomar Una decisión Que tiene que hacer Entonces Habiendo Ayunado Y orado Les impusieron Las manos Y los despidieron Dios nos ha traído Esta mañana Para un desafío Personal Quiero decirte Que no vas A salir de aquí Hoy como entraste Bajo ningún concepto En este sentido Quiero decirte Que tú has venido Aquí Pero Dios Te dice Ahora tienes Que tomar Una decisión Personal Tocante A la oración Y esta iglesia Amada Necesita Gente Que ore No solo En los programas Que yo apoyo Cien por cien De oración En la individualidad De la cámara Secreta A solas Con Dios Doblando Tus rodillas Y diciendo Al Padre Del cielo Señor Necesito De ti Dios Nos llama Esta mañana A que Comencemos A orar Por la obra Suya Aquí en esta congregación Y que digamos Señor Es tuya la obra Ayúdanos A ser instrumentos En tus manos Es necesario Orar en intercesión Por los hermanos De la iglesia Es necesario Orar Por la obra Misionera ¿Cuánto tiempo hace Que no se ora Por un misionero No importa Quien sea Tú sabes Que esta mañana En su horario De esta mañana Hay misioneros Que se han levantado Y no tienen que comer Lo sabes hoy Estás orando Por ellos Por personas Que son oprimidas Por el testimonio Del evangelio Oramos por ellos Por nuestras familias Un hijo puede escaparse De tu casa Pero nunca puede escaparse De tus oraciones Y esto es vital En la vida cristiana Dios nos llama A orar Por nosotros mismos Por vidas ejemplares Porque podamos decir Al Señor Señor Para gloria De tu nombre Que el mundo Vea en mi vida A Cristo reflejado Que no sea Simplemente Un postulado Un propósito Una afirmación Teológica Desde un púlpito Que el mundo Este impactado Por la vida De creyentes Que están cambiados Por el poder De Jesús Y vive a Jesús Necesitamos orar Un profesor De una universidad Hace muchos años Tenía mucho interés Tenía curiosidad De escalar un monte alto Muy alto Y él preparó todo El viaje Contrató un guía Para llevarlo Por el monte Y comenzó La escalada Era un día De mucho viento El guía E inmediatamente El guía Lo agarró Lo agarró De la chaqueta Y le dijo De rodillas Señor Aquí con el viento Solo De rodillas Hay viento Hoy que está Soplando en tu vida Ponte de rodillas Dobla tus rodillas Delante de Dios Delante de Dios Esta mañana No salgas de aquí De la misma forma Que entraste Di al Señor Señor Quiero dedicar Desde hoy Y adelante Cada mañana Un poco De tiempo Por orar Quiero Señor Formar parte De un grupo De personas De esta iglesia Que estemos orando Día a día Para gloria De tu nombre Mientras tú bendices Y haces tu obra Y yo voy a pedirte Que si el Señor Te está llamando A orar Mientras alabanza Nos conduce Al último Hino Sal de donde estás Ven al grupo De intercesores Que estará aquí Delante Y dile Cuenta Conmigo Y que ellos Van a tomar Nota De tu nombre Y vamos A estar estableciendo Algo simple Y sencillo Para dentro De un par De semanas Que te ayuden A cumplir Tu programa De oración Oramos Padre nuestro Y Dios nuestro Ayúdanos A vivir A Jesús Señor Perdona Nuestro ritual Nuestras manifestaciones Externas Y danos El corazón De Cristo Y llévanos A orar Como Él Bendice La iglesia Señor Bendice A tu pueblo Bendice A todos Los que esta mañana Están tomando Una decisión Para dedicar Tiempo A la oración A ti La gloria Querido Dios Y a nosotros Tus bendiciones Por Cristo Jesús Amén